Música Y bueno que tal a todos amigos y amigas Soy Droid Giovanni mejor conocido como Spark Y aqui estamos en un nuevo video comentado Y estoy muy contento porque esta idea ya la venia planeando desde hace muchisimo tiempo Pero pues bueno ahorita se ha dado la oportunidad Y aqui les traigo el primer capitulo de una gran serie que tengo planeada hacer Me gustaría que votaran manita arriba a este video a ver si podemos llegar a los 800 likes Y eso va a indicar de igual forma que esta serie les ha gustado En que consiste? Tu te preguntaras oye Spark en que consiste esta serie? Pues bueno voy a invitar a una chica de mi ciudad A una chica de donde yo vivo muy especial para mi Spark de donde eres? Pues bueno soy de Berriosabal Chiapas La voy a invitar a jugar a mi casa Y que ella se ponga enfrente de la camara Toque el mando del Xbox Y ustedes van a ver la reaccion de una persona Que no sabe jugar absolutamente nada de videojuegos Las reacciones son muy chistosas la verdad Espero les guste el siguiente capitulo No se traerselos para el dia domingo El dia lunes Quizas le ponga un juego de terror Para que vean ustedes la reaccion Asi que chicos todo quedara en ustedes si les gusta esta serie Otra cosa una disculpa para aquellas personas que estaban esperando el metodo de Xbox Live Pero mientras grababa el video perdon de Gold Me equivoque en varias cosas Y agote las oportunidades de crear correos electrónicos Eso me lo van a desbloquear hasta el dia sábado Asi que el dia de mañana les voy a traer este metodo de Gold En seria una disculpa pero pues bueno No me aprendi los pasos y me equivoque varias veces Asi que chicos y chicas vamos a comenzar con la serie Y no olvides botar manita arriba Si tu te preguntas quien es la chica Que va a aparecer en el video Va a aparecer en todos los capitulos Quizas deje su facebook en la descripcion O su instagram No se si lo voy a dejar la verdad Pero lo mas seguro es que si Asi que vamos a comenzar Y Spar ya deja de hablar por favor Y empecemos con la serie Esto me pongo nervioso No hablo muy recio Bueno No hablo muy recio Debermos contenerlos A ver si podemos sobrevivir A ver si podemos sobrevivir No hablo muy recio Este me gusta mas No es posible Como se recarga X verdad Ya era hora carajo Tiene a 4 sobrevivientes aqui abajo Y hola Hola Eres joven perra Muero muy rapido Pero despues te voy a ganar Despues te voy a ganar Voy a pedir un xbox de mi cumpleaños 17 Mayo No falta mucho Hay mas Vienen mas Mierda ¿Ves? 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 No, 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 no ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está ¿Dónde está? ¿Y si está atrás de mí puedo darle? Sí, está con 10 Ah, ok Sí Voy mejorando Ahí donde me dijiste ¿Qué? De la... Con la... X igual Ah Apunten bien ¡Oh! ¡Shh! 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 ¡Ay! ¡Ya me gustó! Ya me gustó el click Ya me gustó el click ¡Ah! Avance mucho esta vez Mejorando Ya mejoré mucho Sí ¡Ah! 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 ¡Ya me mató! Ahora sí no avance nada ¿Y el cuchillo con cuál? ¿Con click también? No es el click No es el click No es el click No es el click Lo di antes ¿verdad? Me prevengo Te aseguro que si tuviera el control dorado Es mi favorito Ya se había acomodado La primera vez Ya te fuera ganado No, esta vez si subió bastante Wow